Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, y mientras sigo aquí, en mi calvario de este mes, de esta subida, de esta temporada, esta subida de copas, sigo grabando vídeos, vamos a ver, acostumbrados al fondo blanco de las imágenes, porque creo que lo vais a ver bastante, y bueno, oye, que si abre una aldea durante mis vídeos, ya sabéis que lo voy a atacar, le meteré mano, así que lo veréis en directo. Eh... ¿Qué os decía? Ah, sí, que Jonas de la semana, Jonas de la semana, estupendo, y hoy os traigo cuatro Jonas de la semana. Por cierto, me tenéis que ayudar en los Jonas, las repeticiones salen de vuestros ataques, de vuestras defensas, así que por favor, quien tenga Jonas, que me lo haga llegar, me lo haga mandar, me lo mande a buy.mr.luis.gmail.com, me lo diga por redes sociales, me lo mande un mail, y me diga, yo tengo un Jonas, me lo envía, si me lo podéis grabar, mucho mejor, si no, intento sacar un hueco e ir a grabarlo para traerlos aquí. Y es que hoy traigo cuatro Jonas, que sinceramente, es que no es que sean Jonas, es que además, no sé qué pretenden hacer, ¿vale? Con lo cual, vamos a intentar hacer algo lógico, o saber algo lógico y coherente de lo que querían hacer esta gente, estos personajes. Así que sin más, os traigo el top tres de la semana, tenemos un empate hoy en el top uno. Así que sin más, os lo traigo aquí, vamos a ver. Es un ataque a Hatsip, desde aquí un abrazo enorme de Sentencia Team, hoy traigo dos de Sentencia Team. Empieza el ataque bien, porque fijaros que con los rayos y los terremotos, tumba dos antiaéreos, eso está muy bien. Pero ahora hace una cosa totalmente ilógica, o totalmente que se me escapa a mí a cualquier racionalidad. Cuando estás haciendo una subida de copas, porque si esto fuera en guerra, todavía podría tener algo de... En fin, bueno, no es que tuviera lógica algo en guerra, porque en guerra... Es decir, si fuera otro tipo de ataque. Es decir, no hay un Queen Wall previo, no hay una intrusión a la aldea por parte de una entrada a la aldea, limpiando una zona para hacer esto. Me explico. Allá va, dos lavas aquí a las cinco, con un grupito por detrás de globos. Fijaros que la torre de las seis en punto, ya le están niñando a los globos. Y luego otros dos lavas, un tetralava, por la una súper alejado de todo, exponiendo con los teslas ya a los globos que están aquí abajo, y otro grupito detrás. Me explico. El ataque está muy bien si hubiéramos limpiado ya algo de aldea para realmente limpiar lo que es la parte de fuera del ataque. Pero si no has hecho nada, ninguna inclusión, ninguna intrusión, perdón, si no has entrado a la aldea por ningún lado, pues es que no estás consiguiendo nada. No has matado el castillo, con lo cual un mago y una arquera han hecho de las suyas. La reina, además, es muy baja para hacer un Queen Wall o nada, con lo cual realmente va a quedar ahí expuesta. Le quedan unos globos más que tira sin protección ninguna ahí en el norte de la aldea. Eso a las 10, 11 de tal, con lo cual no ha hecho nada de nada. Es que este ataque no vale ni como scout, porque al final realmente un 45% sigue por ahí. Le quedan dos magos, un gigante, tres bárbaros. No sé, es que no sé realmente. Puede sacar una estrella porque los bárbaros se pueden comer aquí las chozas de las esquinas y más. Pero bueno, es que el ataque no le he visto una lógica, porque al final, repito, es decir, para... Fijaros, es que además echa ahí los bárbaros. En vez de tirárselos cada uno a una chocita 48, 49 y con el gigante y el mago buscar algo, pues no. De hecho, ahora han salido las Valkirias, con lo cual no le vale de nada. O sea, intenta ahora por el otro lado, 49% se va a morir con ese cañón y se acabó. Madre mía de mi vida, qué crack, eh. Qué crack. 49% en guerra no vale para nada, 49% a la chaval. Estás majo. Vamos a ver. A ver, te lo explico, Rodieboy. Para tú utilizar, así como has utilizado, esos cuatro lavas, tienes que primero intentar limpiar una zona, una parte bastante amplia, donde pueda poder ser la reina contraria, poder ser el castillo. Algo para realmente que te quede, digamos, que un 60% de aldea ladeada, ¿vale? Para que vaya entrando, porque si no los globos se te pueden ir abriendo, ¿vale? Es decir, limpias una zona y luego la otra zona la limpias con lo que pretendías hacer. Pero así lo has hecho malamente, con lo cual no te ha salido nada, de nada, de nada, de nada. No, que te ha quedado hasta mal, diría yo. Te ha quedado feo, ¿eh? Te ha quedado feo, 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 feo. Así que, sin más, me voy a quitar de en medio en la otra y os voy a enseñar el top 2 de la semana. Y el top 2 de la semana también es en Sedencia Team. Y fijaros la fiesta, el lío que se hace este hombre también con los goles. Es increíble. Yo de verdad no he entendido nada de este ataque. Que es decir, por ahí entra con dos goles y unos maguetes por detrás. Bueno, en principio está bastante bien. Un gole no está nada mal ahí. Va echando además los magos de uno en uno o de dos en dos. Le mete un salto ahí a no sé qué. El faro le mete ahí y ya que ha echado el salto pues le mete un golem detrás. Y ahora otros dos golen totalmente alejados a las 10 con otro grupito de magos detrás. ¿Qué pasa? Pues que al final realmente estás exponiendo a tus magos con el fuego desde la esquina de la torre de arqueras. Le mete un salto ahí tardío cuando ya no queda casi magos. Como todavía tiene 4 o 5 magos por tirárselos, echa ahora ahí. Pues porque sí, justo donde está cayendo los morterazos. Ya no hay morterazos. Bueno, todo eso está salvado. Pero otra vez un ataque malo. Vale que no tiene reyes. Correcto. Pero entonces, si vas, me parece que llevas muchos golems. Es decir, hay una máxima en Clash of Clans que por ejemplo, si no tienes rey, sustituyo y llevo por un P.E.K.K.A. ¿Vale? Es decir, el rey es muy fuerte, el P.E.K.K.A. es muy fuerte. El rey va de una en una, el P.E.K.K.A. va de uno en uno. Es decir, no tengo rey, meto un P.E.K.K.A. Y así por lo menos lo suplo, lo uno con lo otro. Con lo cual realmente ya, quita un golem de ahí y metes... Pues yo quitaría dos golem y metería, pues no sé, dos P.E.K.K.A. y algo demás de... Yo que sé, arqueras o algo así. En fin, 33% y la sensación de haber hecho el ridículo. Pero bueno, siempre que intentéis atacar una aldea, buscar un lado. Ir por ese lado. Pero no empecéis a hacer experimentos de que si por un lado, por el otro... En fin, porque al final hacéis un ridículo increíble. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí he tenido ya dudas. Ya no sabía qué hacer con el top 1 de la semana. Porque tengo dos. Así que os voy a traer los dos. Da igual el orden. El orden de los factores no altera el producto final. Porque es que también son de traca, de traca, de traca, de traca. Os pongo en situación. Aldea TH10, ¿vale? Sin infernos. Es decir, un 9,5. Un 9,5 bastante potente. Es decir, muy bien el crack este que ha hecho la aldea. Y le viene un ejército raro de 5 golem. Con un dragón. Con una valquiria. Con un duende. Con bárbaros arqueras. Con todos rayos. Y el colega hace lo siguiente. Allá va. Le doy al play. Ahí tenéis el experimento. Y empieza. Pues nada. Pues voy a echarle un rayo a cada antiaéreo. Porque son súper peligrosos los antiaéreos para los golem. Entiendo. Los golem. Imaginaros. El daño que le puede hacer. Le echa el dragón. Las arqueras. Una valquiria. El duende también ha salido por ahí. Bárbaros. Lo mete todo ahí. Y los 5 pelaos. Los 5 pelaos. Le echa al rey. Le da el poder rápidamente. No sé muy bien qué es lo que busca este hombre. Pero lo que puede hacer es buscar a matarme de risa. Sigue ahí la reina por detrás. Menos mal que llevaba por lo menos 5 golem. Y esos 5 golem van a... Bueno. Hasta que tumbe una torre de arqueras. Los 5 golem. Puede flipar el tiempo que puede pasar. El rey está muerto. El rey está muerto a manos de la torre de magos. Ahí lo veis. Y la reina pues nada. Empieza a pim pam pim pam. Tranquilamente a darle a los depósitos. No sé si era un ataque de farmeo. Pero podría haber conseguido mucho más. Con otro ejército. Si es de farmeo. Ole tus cojones chaval. Porque meter 5 golem. Un dragón. Ya es un coste importante de elixir. Como para hacer un ataque de farmeo. Ahí va la reina ataqueada. Por nada más y nada menos que 5 golem. Ya 4 lógicamente. Por fin consigue matar un antiaéreo. Que era peligrosísimo. Menos mal. Va a darle también al extractor delixir. Todavía se va a llevar algo de recompensa. Y bueno pues nada. Quedan 4 goles. Que están recibiendo ahí. DPS de la Ballesta. La otra de una torre de magos. Hay un Tesla en construcción. Todavía tiene suerte. La reina que le va a enchufar al ayuntamiento. Encima se va a llevar botín. Porque va a tumbar al ayuntamiento. Con lo cual va a ganar la partida. Dentro de media hora. Porque al final fijaros. Que queda un minuto. Hace ya un rato. Que esto ya debería haber terminado. Porque es que el tío es malo. 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 O sea. Plata 1 contra Oro 3. Atacando con 5 goles. Yo flipo. Yo de verdad. Estas cosas no las entenderé nunca. Pero bueno. Nada. Sigue ahí recibiendo los goles. DPS. Ha tumbado ya el ayuntamiento. No sé. Quiere más. Quiere más. Yo creo que quiere llegar al negro o algo así. No lo sé. Sigue la reina ahí al 4. Que ya empieza a recibir daño de la ballesta. No tiene poder. Por supuesto. Con lo cual realmente ya va a morir. Muere. Y el tío. En vez de cortar la partida. No sé que le dan la cabeza. Que dice. Bueno. Voy a estar aquí. 37 segundos. Aguantando. O viendo como mis búfalos mueren. Búfalos para mí son los dinocerontes estos. Los goles. Luego me decís que os cabrea. Cuando le cambio los nombres. Pero yo que sé. Soy así. A mí me gusta ponerle motes a las cosas. Así que nada. Sigue muriendo ahí. O recibiendo daño los golems. Pobrecillos. La ballesta y la torre de mago. Le están dando ahora a uno o dos. No sé los que hay ahí. Yo creo que son dos. Así que todavía queda para un rato. Se le va a acabar el tiempo. Son 10 segundos lo que queda. Así que nada. Oye. Que al final se ha llevado 165.000 de oro. Y 163.000 de negro. Pero fijaros. 600 gotas de negro. Que ya os digo yo. Que no le dan ni para un golem. Es que es increíble. Pero tío. Macho. No he entendido nada de tu ataque. Yo creo que nadie lo hemos entendido. Malo. 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 Bueno. Pues si os ha parecido. Malo. 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 humor, sátira, por dios no, es que es que, no hombre, por favor vamos a tomarnos la vida con humor así que, el top 1 es el siguiente, el siguiente y es este, fijaros, una aldea vale, un pedazo de aldea no lleva nada de tanqueo, mete ahí las cerdas apunta pala ahí a tope, todo ha dejado el dedo pegado, le echa una sanación bomba, bomba, bomba bomba, y al final ya no quedan cerditas monta puercos, que luego me enfadáis, joder, que no me dejáis decir nada le echa ahora encima, todos los magos en línea todos los magos en línea, con doble sanación, pero el mortero y esa bomba, bomba, adiós se acabaron las los magos también, 10 segundos, le quedan las, un bárbaro que no sé que va a hacer con él, el colega se ha montado, sale a un 6% ha hecho un 6% y no se lleva nada, por fin, corta el ataque y el hombre se ha quedado ancho, se ha quedado el tío diciendo hoy, ahí está hoy, he metido todos mis montapuercos vale, todos los montapuercos pumba, he metido ahí 3 sanaciones que no le empanaba, he metido pumba, otro en fin, chicos, que este ha sido el top 1 de la semana un 6%, no entiendo nada de la gente vuelvo y repito lo de ERABWAR me ha producido mucha gracia, no me estoy metiendo con los jugadores Dios me libre, de hecho estoy pensando en abrirme una aldeita, así que decirme en comentarios si me abro una aldeita de ERABWAR y lo de cambiar los nombres a los llamar cerditas, a los puercos a los montapuercos es una manía, que no lo toméis a mal que sois muy quisquillosos así que nada más, orejo, sin más espero que os haya gustado, like, compartir y mandarme, mandarme Jonas que está por ahí haciendo cosas adiós, adiósitos este es tu canal partida de Cas of Clans estupecías avanzadas entre miles y hay espadas Clash Royale jugador top Gamer Youtube by Mr. Luis